Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video acá en el canal Soy Chapin Nos encontramos acá con Canche y con su esposa Le venimos a hacer una entrega que viene de parte de Lesbia Que es ropita para ustedes Le vamos a abrir la bolsita y ustedes empiezan a sacar la ropa Esto sería para Yaki Para Yaki, así es Es la esposa de Canche ¿Cómo ha estado? Pues bien, hay algo con molestias debajo del estómago ¿Así? Así Por eso no estaba aquí afuera cuando ustedes vinieron Sí, pues Y estábamos hablando con él de que tenemos que ir a ver qué es lo que está pasando Porque son esas molestias, ¿verdad? ¿Tiene mucho alcohol? Sí Pues no es normal, ¿verdad? Sí, ¿qué día todavía me sacó él la noche? El lunes El lunes Sí, el lunes la saqué en la noche Ajá Que se puso mala y La verdad es que Yo no tengo el apoyo de nadie Yo no había algo que hacer Y mejor me decidí a sacarla para el centro de salud ¿Y qué le pasó? Pues me vi en el centro ¿Qué sentías? Se le, como que se le infló el estómago ¿Y qué le dijeron que era? No sé qué le dijeron a ella porque le levantaron para afuera Sí, pues Entonces el doctor me dijo que por cualquier cosa, cualquier hemorragia que haya, pues hay que asistir al centro de salud Pero no le dijo por qué razón No, la verdad no, solo lo que sí me pidió fue el ultrasonido completo Pero me dijo que podía ir por una orden ahí al centro de salud para que no cobren tan caro Sí, pues Sí, pues Para que le hagan una rabaja Ajá Sí, pues Ya que sí es muy importante hacerse el ultrasonido Entonces Y ahí descartar que lo que tiene Ya pues ya ver qué es lo que Sí, ahorita este pago primero Dios Ahí aunque Este A veces no alcanza el dinero Pero ahí vamos a hacer lo posible Le digo yo a ella Para ir a ver qué es lo que tiene Para ver si Podemos solucionarlo Le digo yo Sí, pues Ajá Bueno, canche primero Que no sea nada malo Y ojalá que pues que todo le salga bien Sí Así es Bueno, cancitos Acá pues mi compañera Blanca Le va a hacer entrega de De unas cositas que le Que se mandaron Bueno Ya O cómo Ya quisimos Este ¿Qué es para usted? Saque ahí la ropita Para que vaya viendo Vea la ropita que le mandó el Lesbio Para el calor Están en la casa Nosotros vimos que estaba ahí Esta es una licra Sí Para que ande ahí en seis Esto sí es calientito Pero para cuando haya frío Sí, así como ahorita que está haciendo frío En las mañanas va usted Y como ya está temprano hacer tu desayuno ¿Va, canche? Antes de irte Sí, se levanta temprano Va, ahí está Ya levanta Es para que Le salga ahí su Se levanta a hacer su desayuno Cuando en la mañana Sin frío Así es Así es Sí 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 Digo eso Le gusta la ropita Sí Está bonita, ¿verdad? Sí Se levanta a hacer su desayuno Se levanta a hacer su desayuno Para cuando vaya a la playa Para que le luzca ahí a canche Ajá Siga sacando ropita Esas blusitas son bien frescas También Para cuando vaya a la playa Ajá Sí Un petercito Ese es un vestido Un vestido sexy Denle la vuelta Ajá ¡Va! ¡Va! Para enseñar la barriguita Ahí está al revés Sí Dele vuelta Cuando vean alguna fiestecita Al canche ahí La va a llevar bien coqueta No me gustan las fiestas ¿No te dan las fiestas? ¿Algún cumpleaños? De alguna Yo tampoco No le gusta No te vas a salir Cuando vayan todos los costados Cuando salgan al mercado O algo Sí, o sea Apenas me salgo al pueblo Que casi no ¿No le gusta salir entonces? No Y aparte que casi casi ni tiempo tiene Porque Por el trabajo Sí Casi no me gusta salir Sí pues Pero no se enoja que su mujer use vestida No Como hay unos que se enojan Que si la mujer usa calzonetillas No, o sea A ella A ella sí le digo que es muy corto Si no No te gusta Así como esta calzoneta No se la puede poner entonces No, pero para dormir acá Sí, o sea O sea Para salir Para mí sí Para salir no Para salir sí No le digo No hombre Es que eso tampoco pasa No muentes Así no es Así no juego yo Esa es de lana, con el frío, todo es para ir, cuando haya frío, el casadano te molesta la cancha, no te dejes cancha nada, ala que bonito estás de vestido, y ahí a cada le queda. Esa es una camiseta, como para ahorita está bonita esta camiseta, bien fresca, para el caldo que está haciendo en las tardes, esta también es una camiseta corta. Es un top, un crop top, hoy va a andar bien moderna ya, para que vaya a la tienda, es guapa a la hora de encontrar el cancha, cuando venga de trabajo. Esa es de pantalón? Si. Excelente. De todo, ¿verdad? El casado. Ja 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 ja. Otra aliquia. Bueno, pues, un vestido. Pasas, pasas. Ah, este es un vestidito. Un vestido. Otro vestido. Que bonito. Queremos ver a Yaki con ese vestido Es estrecha el vestido Así es Guapa se va a ver bien Bueno Yaki Queremos verla bien guapa Ay Ay no los cielos No tenemos fuerza No hay paciencia Un huevo para que lo rompan Ahí está Ya tiene fuerza ahí Dios Aquí está Paya Vea lo que viene Ay se me quedó algo Es de él El mecánico dice Nomás pasaremos con la mirada dijo todo Para estos calores Queda bien ese vestido Lo bueno que es el short Ya son largos Si no son cortos Bueno un poquito Medio pernita Y están muy bonitos Si Bueno le gustan Yaki A mi si A el no Miren esa Con ese celestito Ay Dios Guapa se va a ver Por eso no quiero Dice Que salga a la calle Me la pueden robar dice Por eso va a andar él con ella Pues si para que Y ya tiene que ser un momento Para ver la belleza de su esposa Es un pantalón Es un pantalón Armando 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 Esa es Esa es Esa está bonita Perdón, ven, con la dami. Es así. Es la tela de eso. Es bien fresca, va. Y para hacer el color de la cadena de cargas también. Combinado, va. Esa también va a cancha. Esa le va para el color de ella. Para ir al río. No vino tan convencida yo ahí aquí. No, a cancha casi no le gusta que use el chocolate. Ah, no le gusta. Ay, Dios mío. Cánchelo para estar aquí nada más, cancha. Sí, solo para estar aquí. Sí, déjala, que luce. Es que es bien fresco andar en shorts. Sí. Continúan sacando lo que son las blusas. Está todo bonito, va Dani. Sí, la verdad que está muy bonito. Y los shorts son nuevos. Vienen con tu etiqueta. Ropa en buen estado. Muchísimas gracias ahí, verdad. A lesbia. A lesbia, así es. Sí, la verdad que venía, o... Venía, digo, porque ya estamos entregando la ropita. Ropa muy bonita, de muy buen estado. Y ahí muchísimas gracias a lesbia, verdad, por hacer el esfuerzo. De poder apoyar aquí a las familias, verdad. En algunas ocasiones, pues así como aquí a Yaki, nosotros le trajimos shorts y pantalones. Porque nos dimos cuenta que ella usa, verdad. Hay muchas personas que de aquí del Rosario, pues que solo usan falda o vestidos. Entonces, a las personas que, pues que si miramos nosotros que usan sus pantalones y shorts, pues les traemos, verdad. Así es. En esta ocasión, pues...